Antes que el peligro llegue, el Cateciano noventa y nueve, llueva traño relámpague, el Cateciano noventa y nueve, con la participación especial de David David Beckenbauer como Logoria, ¡Hasta ahí, malhechores! y Chile Madrid como López. ¡Pagarás por esto, delincuente! ¡Rescateciano noventa y nueve! ¡Hey! El rescateciano noventa y nueve siempre está pendiente de cualquier situación que suceda en nuestra ciudad. Ahora, en cualquier parte donde estés, el rescateciano noventa y nueve te salvará. ¡No se preocupen! ¡Porque aquí ya llegó el rescateciano noventa y nueve! ¡Descateciano noventa y nueve! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Circule, circule! ¡Pásele, pásele, dale! ¡Eh, eh! ¡Circule, circule! ¡Eh, eh! ¡Usted! ¡Eh! ¡Ay! ¡Párense ahí! ¡Párense ahí! ¡Alto! ¡Alto! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Párense a la orilla! ¡Vaya, párense a la orilla! ¡La orilla! ¡La orilla! ¡La orilla! ¡Va López! ¡Ya agarra ese bojo ahí, ve! ¡Chequelo, loco! ¡Chequelo! ¡Simón, Simón! ¡Ya vas a ver qué pedo, ma! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Alto, alto! ¡Alto los carros! ¡Paren ya! ¡Paren! ¡Vayan! ¡Ay, que pase la gente de la maquina! ¡Pasen, pasen! ¡Eh, eh, eh! ¡Párense ahí! ¡Párense ahí! ¡Párense ahí! ¡A la calle! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué chistoso usted! ¡Qué chistoso, ¿verdad? ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Rápido! ¡Muéstreme sus papeles! ¡Licencia y revisión, por favor! ¡Je, je, je, je! ¡Es que no traigo nada de hace usted! ¡No mire que salí a la carrera! ¡Porque una de mis vacas estaba toda soropeta y salí pitado para donde el que las inyecta! ¡Porque yo ya sentía que se me orilla el animalito usted! ¡Ahorita para allá voy! ¡Mire usted, para allá voy! ¡Nos vemos! ¡¿Cómo que nos vemos?! ¡Quédese ahí! ¡Indio bigote de lazo! ¡Seas de Beto! ¡No, usted! ¡Yo quisiera quedarme acompañándolo! ¡Pero es que mire que me va a morir el animalito usted! ¡No tengo tiempo para dedicarle a usted ahorita, mire! ¡Ay, si usted quiere, dame su número de teléfono y yo le hablo después! ¿Y es que vos crees que yo te estoy tirando el cuento a vos, maje? ¡Vaya rápido, espúrese! ¡Yo soy la policía! ¡Oh! ¿Y usted qué crees, va? ¡Que yo soy tundo! ¡Si ya rato lo había visto usted! ¡Si es un informe de la policía! ¡Usted crees, va? ¡Que en chingretillo no hay policías! ¡Eh, y su uniforme parece de los pollas cagos, mire! ¡Deje de estarse burlando de la vestimenta de la policía! ¡El último que me anduvo jodiendo, terminó toleteado en la posta de la policía! ¡Jejeje! ¡Pero no se me aleje, vaya! ¡Deje de pasar, deje de pasar! ¡Es que mire que se me va a morir la vaquita usted! ¡Y si no, cómo voy a sacar el queso seca usted para vender! ¡Mire, ve, mire, ve! ¡Ahí atrás traigo unas dos libras de queso! ¡Usted deje de pasar, se las dejo ahorita, vaya! ¡Usted cree que yo vaya a caer en su soborno! ¡Y ahí tengo unas tortillitas calentitas también, usted! ¡A mí no me sobornes con mi a*****! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Bájese del carro! ¡No entiendo cómo se le ocurre a usted salir sin ningún documento! ¡Acaso usted no sabe que hasta preso lo puedo meter! ¡Ah! ¡No anda ningún papel! ¡No, no anda nada! ¡No anda ningún papel! ¡RTRN! ¡Tareta de salud! ¡No, mire usted! ¡Tareta de vacunación! ¡Tampoco yo, usted! ¡Tampoco yo! ¡Séñame la partida! ¡A mí no ha comido usted bromeando, oye! ¡La de nacimiento, le digo! ¡No, usted mire que es que no ando, ¿verdad? ¡Es que no mire que ni la cartera traje usted! ¡Mire, mire, mire! ¡Mire las botas! ¡Hasta llena de caca ando porque del monte vengo, mire! ¡Entonces no manda ningún papel! ¡Ni un documento que lo identifique! ¡Sí, mire usted! ¡Andeo, usted es que es la que me hicieron el año pasado, mire! ¡Ah! ¿Y del año pasado? ¡O sea que está vencida, va! ¡Sí, sí, usted! ¡O sea que ya no sirve, ¿verdad? ¡Hágame otra siquiera! ¡Bueno, vos, indio montuno! ¡Todavía no entiendo ni cómo aprendiste a manejar ese carro! ¿Y quién dice que puede manejar usted? ¡P***! ¡Fíjate que te le está ganando, loco! ¡Te le está ganando! ¡No manda ningún papel! ¡No, usted! Lo único que me trae son unos 15 mil lempiritas nada más para pagar al que vacuna las vacas, mire! ¡Aquel que las puya! ¡Que se parece a otro chafita que está ahí, mire! ¡Mira, loco! ¡Te voy a decir primero! ¡Ya estás metido en un mule problema, va! ¡Andas indocumentado! ¡Andas con una esquela vencida! ¡No sabes manejar! ¡Andas con una vaca trepada en la paila de ese carro! ¡Me querés sobornar con queso y tortilla! ¡No, ya no! ¡¿Cuál es?! ¡Te voy a decomisar ese carro y la vaca! Además, esos cachos que nacen el tono ¡Atentan contra la seguridad de la ciudadanía! ¡Te voy a tener que multar por eso también! ¡Puche que usted! ¡Es que no mire que si me multe ya! ¡Me va a causar un gran escándalo en Chilguetí, usted! ¡Es que yo soy el alcalde de ahí, usted! ¿Por qué no me deja este problemita para otra ocasión, usted? ¡Para cuando ya anden los papeles, vaya usted! ¡Pero si quiere arreglemoslo ahorita! ¡Me digo que nada de papeles, va! ¡No, usted! ¡Si ya le dije que no dan ni un papel, usted! ¡Aaah! ¡Sí, si ya lo entendí, usted! ¡Sí, sí, sí! ¡Se han de unos papelitos ahí, usted! ¡Unos papelitos amarillos! ¡Unos muraditos! ¡Y hasta unos azules y verdes, mire! ¡Vaya! ¡Dígame a cuál me parezco yo, vaya! ¡Mira, ve! ¡Es que! ¡Mira! ¡Este de amarillo! ¡No, salí muy payuelo! ¡No, no! ¡Este no es tuyo! ¡Te lo decomiso mejor! ¡Este de azul! ¡Parece un montago! ¡Yo soy limpio, descomisado también! ¡En este de 20 salí muy cachetón! ¡No, tampoco está descomisado! ¡En este, este anaranjado! ¡Parece vago vos con el pelo largo tampoco! ¡Ajá! ¡Este sí, mira! ¡Estos muraditos te miran igual! ¡Con cuatro papeles más de estos que me dejes y quedan libres! ¡Ah! ¿En serio usted? ¡Mire, mire! ¡Aquí ando cuatro fotos más mías, mire! ¡Y ellos son los únicos papeles que ando, mire! ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Sí! ¡Sus papeles están en regla! ¡Me parece bien si están en regla todos! ¡Pérate! ¡Vamos a apagarle este marcador primero para ver si es cierto! ¡Sí, sí, sí! ¡Está bueno, sí está bueno! ¡Bueno, bueno! ¡Yo creo que todo está en orden ya! ¡Si querrás puedes irte allá! ¡Vaya, vaya! ¡Circulando, circulando! ¡Porro, vaya! ¡Eh, eh! ¿Usted? ¿Y los papelitos que me agarró usted que lo he hecho ahí de comisado? ¿Usted cuándo me lo va a dar? ¡No, es que no puedes andar papeles ajenos vos! ¡Es delito! ¿Y no querés que te multe por andar papeles que no son tuyos? ¡Ahora andate ahorita! ¡Ah, bueno! ¡Si usted dice ella, ¿verdad! ¡Ah, bueno! Y para la próxima vez, ya sabe, va Andé, déjese a comer con más cuidado ¡Ah, sí, usted, mire! Usted dice que es buena gente, ¿verdad? Se lo agradezco, ¿verdad? Le aseguro que la otra vez se puede andar con más cuidado, ¿verdad? ¡Ahí los vemos en otra ocasión! ¡Ay! 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 ¡Indio de puta! ¡Me remachó las patas con las llantas del carro! ¡Ay! ¿Y vos, y vos, y vos? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Ese indio basuro me pasó las llantas por encima de las patas ¡Ay! ¡Ay, me vale! Pero, pero, ¿le sacaste algo, loco? ¿Le sacaste algo, por lo menos? Mira, loco, billete lo hubiera sacado Le hubiera dicho que no podía andar con esos cachos de vaca en el tonón No, loco, no, loco Si andaba todos los papeles en regla Y no le pude agarrar nada Deseo, maestro, yo Todos los papeles los andaba en regla Pucha, vos, para el nuevo ¿Le hubiera sacado algo, vos? Mira, aquel maje que paré me dio otra pajía, vos Y un vasito, vos, para el fresco ¡Ay, para la próxima, vos! Ahí va a ver la próxima Le voy a sacar billete, vos Es que yo soy tieso Y te voy a dar a vos Porque yo, si soy honesto Yo, la mitad es tuya y la mitad es mía Para ello, vamos, compañero ¿Oíste? Ah, 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 estimo, loco Está bueno, está bueno La amistad Pertenece siempre Al rescate 199 No te pierdas mañana Otro capítulo más admirable De Rescate 199 ¡Rescate 199! No te pierdas mañana Gracias por ver el video.